Con beneplácito, el alcalde Wilmar Barbosa compartió y participó con la periodista Yolanda Ruiz y su equipo de trabajo en la emisión del noticiero nacional RCN Radio, donde destacó que lo público puede ser mejor. Lo que queremos en esta administración y nos desvela es que los ciudadanos sientan que hay una administración que responde, que recupera la autoridad, pero además que les ofrece de manera contundente unas soluciones a las que pueden acceder quienes cumplan los requisitos y no quienes sean amigos de la administración. El actual gobierno ha solucionado problemas antiguos, como la entrega de más de 1.300 viviendas a comunidades vulnerables en los programas de interés social. Contarle a los colombianos cómo se desarrolla Villavicencio, cómo esos grandes proyectos de infraestructura, cómo las inversiones privadas, cómo cada una de esas decisiones y esa construcción de la historia de nosotros como municipio impactan de manera directa a nuestros habitantes, pero también al país. La señal de RCN Radio llega a más de 150 emisoras propias y afiliadas en todo el país.